Y Ricardo Velázquez, Ricky Velázquez, es el estratega del equipo que representa a Unidos Somos Más. Bienvenidos. Estos son los equipos que están representando a esta liga sabatina en activa a Unidos Somos Más, que dirige, que patrocina, nuestro amigo el ingeniero Uriel Silva. Estos son los equipos que están representando a esta liga sabatina en activa a Unidos Somos Más. No premie, sino que los castigue. Gracias. Compañeros del presidio, gracias por acompañarlos y ver apoyado a esta liga. A todos los equipos, una liga que es su primera edición, Unidos Somos Más. Entonces, ahorita, por eso se llama una liga inactiva, recreativa. Entonces, sí me da gusto, sinceramente, ver jóvenes acoplados con gente mayor, con experiencia, pero que está revuelto y se va a combinar. Jóvenes que no han jugado en otras ligas, pero que se está viendo un nivel competitivo entre todos los 10 equipos. Estoy enviando el deporte, que es el mensaje que nos encomienda el ingeniero Uriel Silva. Pues vamos a ser breves, yo creo que ya pasamos una tarde bastante calurosa todos y nos queremos ir. Si 45 grados no está fácil. Muchas gracias de parte del ingeniero. Hace rato hablé con él y me comentaba que por razones de trabajo, como comentaba, no pudo estar aquí hoy. Pero les hace excesivo su saludo y pues mucha suerte para todos y a echarle ganas. Muchas gracias. Gracias.